Bienvenidos a MPS Deportes y vamos con lo último de noticias sobre José Mourinho y es que ha estado circulando de que podría regresar al Real Madrid y esto incluso lo saben jugadores del Barcelona como Lionel Messi y compañía y es que él no vería mal regresar al Real Madrid ya que no terminó en malos términos con Florentino Pérez él salió en su momento por tensiones con el ex delantero estrella del Real Madrid Cristiano Ronaldo y otros jugadores como Sergio Ramos y Carcasillas y eso fue lo que decantó su salida entonces no vería mal el regreso a la Casa Blanca obviamente ahorita no podría regresar porque está Julen Lopetegui y Florentino Pérez no sacaría a Julen solo porque el portugués podría llegar al Real Madrid así que veremos en qué termina esto por otra parte Cristiano Ronaldo se han dicho algunos ex preparadores físicos que entrenaron y trabajaron con él de que cuál es el secreto del éxito para tener un cuerpo y una condición física a la edad que tiene y es que es muy dedicado en sus entrenamientos duerme lo justo, come lo necesario, se alimenta bien y también entrena continuamente, nunca deja de entrenar a pesar de que hagan vacaciones después de los parones de Liga así que a esto debe Cristiano Ronaldo su éxito y hay que recordar que en el Mundial terminó como el futbolista más veloz con 33.84 kilómetros por hora a pesar de su edad registró más velocidad que incluso Kylian Mbappé eso es todo chicos, suscríbanse al canal, seguiremos viendo más información, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!